Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona. Sin las familias, no. Es la exigencia que familias de personas desaparecidas hacen hoy con un plantón que se mantendrá hasta que el gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo se reúna personalmente con ellos y aclare por qué se eligió a Héctor Alonso Díaz Esquerra, administrador de empresas, como nuevo titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. Los familiares de desaparecidos además exigieron al gobernador que dé una disculpa pública por los siguientes motivos. Criminalizar a los desaparecidos, hostigar a José Gutiérrez, representante del colectivo A Tu Encuentro, enviar a personal de la Secretaría de Seguridad Pública a manifestaciones y a marchas que encabezan los propios familiares de personas desaparecidas, a tomar fotos y realizar amenazas. Son alrededor de 200 personas las que ya se encuentran en este plantón que será permanente hasta que personalmente el gobernador se reúna con ellos. El 30% de los pacientes que ingresan al Hospital de Alta Especialidad del Bajío pierden la vida, al ser personas que llegan con un delicado estado de salud. Así lo dio a conocer su director Juan Luis Mosqueda Gómez. Durante la contingencia sanitaria del coronavirus han fallecido 19 personas en el Hospital de Alta Especialidad, 52 se han recuperado. A pesar de los decesos, Juan Luis Mosqueda señaló que esta mortalidad que se tiene en el hospital es baja a comparación del número de casos confirmados que se tienen en la entidad. La Secretaría de Educación de Guanajuato hasta ahora mantiene la fecha de regreso a clases para el próximo 10 de agosto. Sin embargo, será el semáforo estatal y la Secretaría de Salud de Guanajuato los que dictaminen también el regreso de los alumnos a las aulas. De acuerdo con el área de comunicación de la Secretaría de Educación de Guanajuato, hasta ahora no hay ninguna petición o inconformidades de los padres de familia sobre el regreso a clases presenciales en el nivel básico. No olvides quedarte pendiente de nuestra información en nuestro portal zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y más tarde ve el bloque informativo que te presentaba Nia Jaramillo.